¿Por qué me entusiasmó la idea de venir? Me gustó cuáles eran las ideas de justo en lo que imaginaba hacer con la selección, el desafío de llevar la selección al mundial. Analicé obviamente la capacidad o potencialidad de los jugadores y me entusiasmó. Siempre me atrajo la eliminatoria sudamericana. He participado en Chile de la eliminatoria Sudáfrica. La selección, el ambiente de selección, todo lo que significa el planeamiento, la planificación para llegar a una cita como un mundial, una Copa América, me gusta mucho. Creo que la selección rescata de alguna manera en el jugador su esencia. O sea, llegar a la selección o ir a la selección te conecta con el sueño de Chico, lo que nos hizo a todos futbolistas. Representar a tu país es la máxima expresión para un jugador, el máximo anhelo. Y ser el conductor de toda esa emoción, de esa motivación, es lo que me trajo hasta aquí. Yo soy una persona muy apasionada en lo que hago. Me gusta hacerlo bien. Soy muy crítico conmigo mismo y muy crítico con los que trabajan conmigo porque quiero ir siempre encontrando el motivo de mejora. Siempre creo que se pueden hacer mejor las cosas o se puede hacer más cosas, incorporar cosas, innovar cosas. Me mueve el amor por el fútbol o el deseo de que las dos cosas se conjunten, que se juegue estimulado al fútbol, que seamos felices jugando al fútbol y que lo hagamos bien. Como entrenador uno tiene la posibilidad de seducir a sus jugadores contándoles una idea de juego, que ellos adhieran, se sientan involucrados, se sientan protagonistas y que la ejecuten, que les guste jugar las ideas que uno le plantea. Y en general siempre me he sentido muy gratificado de los jugadores que entrené. Siempre. Siempre he encontrado en los jugadores una respuesta que me ilusionó para intentar otra. Siempre he conectado con los jugadores y me han demostrado que cuando uno les habla con la verdad, aún en una exigencia máxima, siempre responden y agradecen ese trato. Bueno, es una cosa que conocía por mi anterior experiencia y tiene un gran trabajo de análisis fuera del campo, ser entrenador de la selección. Uno debe imaginar a los futbolistas por video o en vivo, pero jugando otras ideas y en otros lugares y en sus clubes. Entonces tiene que polarizar o imaginar cómo ese jugador se incluye dentro de nuestra idea de juego. Y ese es un ejercicio muy bonito de hacer con tus compañeros de equipo, intercambiar ideas e imaginar, ¿podrá jugar de esto un poco en otra posición? ¿O hacer una cosa que le pedimos porque hace algo similar en su club? ¿O hay que entrenarlo de manera diferente porque en su club hace otra cosa? O sea, la idea de juego del entrenador. Podemos ser complementarios con su entrenador de club. Y eso le dije a los jugadores desde el primer momento. Nadie le va a pedir algo en contra de lo que hacen en su club. Tenemos que ser complementarios y eso los hará mejores o jugadores más completos y globales. Y como hay mucho trabajo de oficina afuera, también es muy necesario entrenar de una manera muy acotada y muy exacta. Aquí no hay entrenamiento que uno pueda equivocarse o hacer una cosa que no tenga aplicación en el partido. Debe concentrar muy bien el entrenamiento y ajustarlo muy bien porque todo lo que haga tiene que servir para la preparación del partido. Así que en esa estamos. A mí me ha sorprendido satisfactoriamente lo que he visto. Creo que la liga local tiene un ritmo mucho más alto del que yo esperaba. Inclusive creo que es digno de destacar a la temperatura en la que se juega, cómo el ritmo de partido se sostiene. Y eso es mérito, un gran esfuerzo de los futbolistas. Y ese es un poco el perfil o el ADN del futbolista paraguayo. El coraje con el que juega. Y en la Liga Nacional me he encontrado, como te decía, con muchos futbolistas observables y seleccionables que no pueden estar todos a la vez, pero sí que le prestaremos mucha atención a la liga local porque, como te digo, para mí tiene un ritmo de juego mucho más alto del que imaginaba inclusive y que creo que lo acerca al ritmo de juego internacional. Yo me he sentido muy cómodo. Hay mucha predisposición por hacer cosas. Hay mucho deseo y mucho compromiso en involucrarse. Y eso es tarea del entrenador, mantener el primer día todos los días. Todos los días son el primer día en la selección. Porque creo que un futbolista debe demostrar todos los días que es un futbolista de nivel en su club y haciéndolo bien, eso lo trae a la selección. Y cuando llega a la selección no tiene que decaer esa curva, sino que tiene que volver a elevarla. Yo me he sentido muy cómodo. He encontrado una respuesta muy agradable de los jugadores. Nos estamos conociendo y la convivencia inclusive nos hará muy bien. No son muchos los espacios donde uno puede tener días a los jugadores. Y me he encontrado con una respuesta de los jugadores muy agradable, muy comprometida, ojos abiertos y absorbiendo todo lo que pasa. Mire, yo deseo tener un equipo muy agresivo, muy implicado, con un plan de juego definido y que lo sostenga de principio a fin contra cualquiera. Uno de los motivos por los que uno participa o representa a su selección es hacer orgullosa a la gente. La gente tiene que sentir orgullo por lo que hacemos. Tiene que sentir en la tribuna y en su casa que harían lo mismo que nosotros estamos haciendo. Cuando un equipo logra emocionar a su gente a partir del esfuerzo, del compromiso y de la involucración en lo que está haciendo, luego viene el fútbol. Y todos necesitamos un plan de juego. Todos necesitamos jugar de una manera. Yo, como te decía, imagino o sueño con que nos vaya bien. Pensado, planeado y que no decaiga ni un día en cuatro años. Debemos ser capaces de que toda esta energía que tenemos hoy sostenerla en el tiempo. Y eso implica un gran esfuerzo de todos, una gran demanda de parte nuestra, pero un gran compromiso de los jugadores. Y creo que somos capaces de hacerlo. Las dos selecciones son selecciones mundialistas que han tenido, en el caso de Perú, una gran eliminatoria. Han vivido un proceso exitoso a partir de Ricardo Gareca. Vamos a enfrentar a un rival que lleva tiempo junto y será una gran prueba para nosotros. México inicia, trata otro proceso, pero el nivel de su futbolista y de su liga con sus jugadores en el exterior también los eleva en un nivel mundialista. Y para nosotros será una gran medida. Debemos acercarnos, de alguna manera, a la realidad que viven tanto Perú como México. Y ojalá los partidos nos sirvan para que cosas se instalen en el equipo y evaluarnos y evaluar a los jugadores a partir de un partido como el que nos espera. Soy un agradecido de cómo me han tratado. Toda la gente que trabaja conmigo, en la APF, en la oficina técnica, comprometida, solidaria, generosa. Nos han hecho, hablo en nombre de mi equipo, nos han hecho sentir parte inmediatamente. Y yo me siento muy contento de estar donde estoy. Muy gratificado de trabajar donde trabajo. Y muy agradecido también de ser el seleccionador nacional. Debo agradecer el trato de todo el mundo porque lo que necesitásemos en un instante se cubre esa necesidad. Y ojalá pueda devolver con trabajo todo este trato que hemos recibido desde un primer momento, del primer minuto. Y a Asunción y al calor, cosas para adaptarse y seguir creciendo y aprender de una cultura en la que compartí por haber sido compañero de muchos paraguayos y de haber venido a jugar, pero que siendo parte, se disfruta mucho más.